El canal 4 El canal 4 El canal 4 Personas u objetos típicos de una película de gants Por ejemplo, el revólver Un, dos, tres, respondo otra vez Saludos, amigos Poseedor de una de las voces más extraordinarias que ha dado la radiotelefonía nacional Don Arturo Comar, o Arturito, como lo llamaban cariñosamente, sus amigos Se hace conocido y popular en el noticiero Conchán que se transmitía diariamente a las 10 de la noche En los inicios de los años 59 Cuya duración era de apenas 15 minutos Gracias a su prodigiosa voz Era además requerido por todas las agencias de publicidad Grabando así 8 o 10 comerciales diarios Miami, Compras y Disney World El encanto de Aerope Arturo, hoy no está presente Y además de notar su ausencia Debemos decirle hoy siempre Arturo, marcaste la diferencia Con la fuerza de tus ríos Super y suprema de Conchán Con la fe de tus montañas América en el mundo Pon coraje Pon tu corazón, hermano Por el Perú Por tu tierra y por tu gente Por los que fueron Y por los que vendrán mañana Se nota la diferencia Pablo está considerado el mejor maestro de ceremonias De la televisión peruana Llegó a la pantalla chica cuando tenía 40 años En un momento en que se respetaba la manera de hablar y vestir Poseedor de una gran cultura Había sido periodista de reseñas culturales Lo que le sirvió para conducir con propiedad Sus programas de preguntas y respuestas Comenzó en la radio con Helen Curtis Pregunta por 64 mil soles En América Televisión Hizo muchos programas Comenzando por Usted es el juez Que era un especial donde se escenificaban casos policiales Allí actuaron los más conocidos actores nacionales ¡Vengan por mí! ¡Aquí los espero! Luego, Pablo volvió a la senda de los programas concursos Y uno de los que más éxito tuvo fue La pregunta de los 10 millones La desbordante personalidad de Pablo Su facilidad para comunicarse y hacerse de amigos Y su manera siempre educada de dirigirse al público Son atributos que hoy, en esta televisión tan diferente Se hacen extrañar Usted está haciendo este programita Usted es el juez Sí, le dije Y este programita lo que hace es Soliviantar a la gente Está usted enseñando a una miseria Que realmente no existe una desigualdad social Que estamos tratando casualmente de liquidar En X es un programa que no debe ir al aire ¡Respuesta ganadora! ¡Adiós nervios! ¡Respuesta ganadora! ¡Respuesta ganadora! Un momentito, un momentito Porque esto sí lo tengo que decir yo Esta imagen es la número 9 Y se volverá muy capilar Pues tenemos que hablar de un rulo Que se instaló en la televisión Y nunca nadie le permitió abandonar Señoras y señores Muy buenas noches tengan todos ustedes Un rulo Que con carisma y respeto Supo conducir incontables programas Entrevisar centenares de estrellas Volverse un gringo Al son de un ¡Hola! 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 O mover la colita Como solo un bailador sabe Aquí, aquí No mueve la colita Si no la mueve La tiene esta palita Maestro de ceremonia Por excelencia Tenemos la suerte De seguir a su lado Con una famosa descendencia Luis Ángel Pinasco ¿Cuántos recuerdos nos has dado? Este lado es triqui Este lado es traca La mano ya se marca ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya volvemos! No le dejan estos mocosos Pues, ¿no ves? ¡Ya! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué pasó? ¿A quién se le ha caído un brazo? ¡Ya volvemos! ¡A quién se le ha caído un brazo! ¡A quién se le ha caído un brazo! Arroz con pato Muy bien El Triqui Track es un programa Hecho para toda la familia Este programa es cachete Cachete, cachete, cachete ¡Uh! ¡Uh! Ya se va, ya se va El barrio del movimiento Espejito, espejito ¿Cuál es el político más bonito? ¡Uh! ¡Uh! Buenas noches, Rulito ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a todo el mundo con este gobierno, pues? Bien, señoras y señores Esto fue todo por hoy Nos vemos la próxima semana Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao